Tú serás miña mañana Tú serás miña, mamá Tú serás miña, mamá Tú serás miña, mamá Si es algo bien lo que me digas Antes de abrir tu boca Es algo el dolor discutido de mi casa A mi más claras en mi cama Y no es por qué soy un debo distado No quiero que te sientas mal Tú serás mi favor, yo he olvidado, mi línea Tú sabes que nunca lo dejara Es algo bien lo que me digas Nada que lo vales más real Si tú tienes el valor Pues dígame en la cara Y no me digas Yo soy amor, yo he olvidado No me digas nada Que no valen las penas Y si no se lo tengo No me digas nada Porque es la margen de esta suerte Tú serás miña, mamá Tú serás miña, mamá Tú serás miña, mamá Tú serás miña, mamá Quisiera saber por qué te enoja Tú serás miña, mamá Tú serás miña, samhá Tienes que celebre Que no me digas nada Que no valen más penas Y si no me digas nada Que no vale más pena Así si no siento de nuevo Que cuando mi alma No pasaba en el escaso Tú serás mi vida Solo no llego de desnada Que no vale más pena Así si no tienes el valor La verdad Y que ya no soy tu amor Que no vale más pena Así si no siento de nuevo Que cuando mi alma No pasaba en el escaso Tú serás mi vida Que serás mi vida Que serás mi vida Que serás mi vida Que serás mi vida Keep on grabbing it together ¡Gracias! ¡Gracias!